¿Qué se necesita para ser un rey mago? Un grupo de amigos se convierten en fortalezas invencibles para defender a la última esperanza humana de las criaturas más terribles. La lucha es entre el bien y el mal. El objetivo, llegar a Shinzo. El trofeo, el planeta a tierra. Pero al terminar la batalla, hay solo una cosa en la mente de los guerreros. Ya podemos comer. Y bueno, ellos también tienen que alimentarse. Shinzo, todos los días a las siete y media de la tarde en Argentina y ocho y media de la noche en México. Mucho dinero, un camello y tiempo de sobra para seguir una estrella. Ya viene, Beyblade, seguido de MEDAMOX. Y más tarde, Saman King, solo en Vox Kids. Conéctate, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tus héroes favoritos. FoxKidsTV.com Tu canal en internet. Cada uno de estos héroes se esconde el poder de la más moderna tecnología. Pero en el centro de estas imbatibles máquinas defensoras del bien, también palpita un corazón salvaje. Un león, un tigre, un toro, un águila y un tiburón. Combinados en el arma más perfecta, son los nuevos salvadores de esta tierra. Y aunque el mal se cubra de púas, o se multiplique como la peste, no hay nada más fuerte, más poderoso, más valiente, que el poder de la funda. Power Rangers Fuerza Salvaje. De lunes a viernes a las ocho y media de la mañana en Argentina y nueve y media en México. ¡Hola! Yo soy Oswald, y soy el doble de riesgo de Fox Kids. Oswald, ¿y ahora qué estás probando? Ahora, por ejemplo, estoy probando las sopapas que sostiene la hombre vanga. ¡No me toques el lente! ¿Y esa máquina para qué sirve, Oswald? Esa es la plataforma que le permite a nuestro ránido amigo realizar sus grandes saltos. ¡Para, Oswald! Me parece que hay un problema. ¡Para un gachito, Oswald! Otra estrella rutilante en el firmamento de Fox Kids. En el mundo Mon las chicas cabalgan sobre blancos unicornios seguidas por hermosos elefantes de color rosa Mientras feroces dragones tratan de derribarlas del cielo porque el mundo Mon está lleno de batallas épicas De monstruos y seres que luchan por la supervivencia Bueno, sí, y unas cuantas criaturas ridículas Los caballeros del mundo Mon De lunes había empezado a las 8 de la noche en Argentina y 9 en México Todo empezó como un juego Pero nadie estaba preparado para su secreto Fox Kids presenta el estreno exclusivo de Bay Blade Cuatro héroes, cuatro bestias sagradas y el máximo desafío Vencer a los jugadores más poderosos del planeta en un torneo espectacular Bay Blade A continuación en Fox Kids ¿Qué se necesita para ser un rey mago? Un grupo de amigos se convierten en fortalezas invencibles para defender a la última esperanza humana de las criaturas más terribles La lucha es entre el bien y el mal El objetivo, llegar a Shinzo El trofeo, el planeta a tierra Pero al terminar la batalla hay solo una cosa en la mente de los guerreros Ya podemos comer Y bueno, ellos también tienen que alimentarse Shinzo, todos los días a las 7 y media de la tarde en Argentina y 8 y media de la noche en México Explosivo Extraordinario Extremo X-Men ¿Necesitas que te lo expliquemos? X-Men De lunes a viernes a las 4 de la tarde en Argentina y 5 en México Aquí en Fox Kids Cuando te sientas al borde del ataque de furia Cuando lo peor que podría pasar finalmente ocurra Cuando pienses que no deberías haber salido de la cama Quiere decir que él está cerca Shin Chan La peor de las catástrofes De lunes a viernes a las 10 de la noche en Argentina y a las 11 en México Aquí en Fox Kids ¿Lleva acento la palabra árbol? Que no sepas que la palabra árbol lleva un acento en A es tristísimo Pero que no sepas quién es este chico y su robot Es porque sin lugar a dudas todavía vives en la prehistoria Únete al éxito más grande de la televisión de todos los tiempos ¡Atrápelo! O arriesgate a que te devore un tirado de saudios Rex Y el ganador es MetaBeat MetaBots Donde la sabiduría te vuelve invencible Dentro de un rato en Fox Kids Por siglos y siglos Se pensó que nunca se podría lograr Se pensó que poner a un Transformer junto a un monstruo sería letal Que poner a un Ranger junto a un MetaBot sería catastrófico Pero después de años de experimentos secretos Se encontró la combinación perfecta para una meta en común Tus programas favoritos Todos los luchadores de la justicia Todos en Fox Kids Los fines de semana Tus favoritos Fox Kids Y una meta Acabar con el mal Todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en Argentina y 12 en México Tres veces la emoción Tres veces la aventura Tres veces la diversión Llega Digimon 3 Y va a ser Digi Exorbitante Con nuevos Digimons Nuevos Digi Escogidos Y una tonelada de Digi Enigmas Así que ajusta tus sentidos Porque las cosas buenas se vienen en tres Digimon 3 Todos los días a las 9 y media de la noche en Argentina y 10 y media en México Este es Ken El emperador digital Esta es la cara enojada de Ken Esta es la cara muy enojada de Ken Y esta es la cara de Estos idiotas arruinaron mi plano nuevamente de Ken Este es Ken Tomando un tecito Que nos conduce rápidamente a la cara de Tengo un plan maléfico de Ken Y a su garcajada de Yo tengo un plan maléfico de Ken Para saber si Ken logra derrotar a los Digi Escogidos No te pierdas Digimon Uno es poco Dos es casi perfecto Digimon 2 Dentro de un rato En Fox Kids Resistirse es inútil Invasión Anime Ya está aquí Ya viene Bayblade Seguido de Medamogs Y más tarde Saman King Solo en Fox Kids Estás viendo Mega Sábado